Música aquí tenemos pescado vivo parece pescado pero no es un palo estamos preparando el pescado para hacerlo frito vamos a hacer una fritanga un pescado recién sacado del río hay una presa miren aquí andamos pescando pescado fresco 100% nada de congelado está tan hincho con todos los poderes ya voy a buscar la leña para el fuego hay que si del pescado vivo se mete en una cueva el buey que es especial para para filetear pescado aquí mismo lo puedo lavar en estas pozas de agua se escondió al buey se escondió al buey al rato sale tenemos uno que anda vivo aquí nadando en la piscina y pero se mete en la cueva bueno lo dejamos y vamos a hacer preparar el fuego vamos a preparar la cocina para freír el pescado para freír el pescado tenemos todo listo ya vamos a preparar con la leña para defender la cocina hay que estar bien hasta la cacerola el aceite bueno vamos a hacer una pausa bueno aquí tenemos todo listo ya para hacer la comida para defender la cocina para defender la cocina para defender la cocina para defender la cocina es un poco de trabajo y el pecado no quiere ayudar nada para defender la cocina el sol está fuerte mucho calor Gracias por ver el video. 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 Esto va a quedar delicioso. Cuidado, cuidado. Hago una pausa y luego sigamos grabando. Bueno, ya están los primeros pescados listos ya para comer. Mira que sabroso este beso. Tenemos a talincho el rondeco. Primero, tenemos unos filetes. Vamos. Esto es de bagre. Puro bagre. Esto es riquísimo señores. Riquísimo. Vamos a seguir cocinando más. Tenemos el frijolito listo ya para prepararlos. Después del pescado. Y de tortillitas por supuesto. Este video lo vamos a subir al canal de YouTube. de pesca y aventuras. A ver si nos ven por ahí. Esperamos que se suscriban a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.